Lo que muchas personas no querían que pasara, finalmente está pasando. Los precios de las viviendas en los Estados Unidos están cayendo después de varios años de crecimiento casi constante. Este gráfico pertenece a un estudio realizado por Redfin, una de las empresas inmobiliarias más grandes de Estados Unidos. Allí vemos tres líneas que representan cómo fue evolucionando el precio de las viviendas en los últimos tres años. Y como podemos ver, en 2020 y 2021 el precio fue casi siempre creciente, pero en 2022 los precios han estado cayendo de forma continua desde los máximos de mediados de año. En el vídeo de hoy veremos qué está pasando con los precios de las viviendas en Estados Unidos, qué podría pasar en los próximos meses y cómo van a reaccionar las grandes empresas inmobiliarias. Porque como ya sabemos, lo que sucede en Estados Unidos antes o después acaba llegando a Europa y Latinoamérica. La principal razón de la caída de los precios es que las inmobiliarias, es decir, aquellos que invierten en propiedades como casas u oficinas, están vendiendo masivamente sus propiedades. Y estas empresas inmobiliarias son una parte muy importante dentro del mercado de viviendas en Estados Unidos, ya que en los últimos 10 años pasaron de comprar el 10% de todas las viviendas que se vendían a comprar el 20% de toda la oferta de propiedades. Pero este nivel récord del 20% es un promedio general para Estados Unidos. Hay ciudades que durante estos últimos años han estado creciendo de forma más rápida y eso hizo que las empresas inmobiliarias participaran aún más en esos lugares. Por ejemplo, en Atlanta o Charlotte, el porcentaje de viviendas compradas por inversionistas llegó al 25% y en otras ciudades como Miami, Jacksonville o Phoenix también fue superior al 20%. Esto nos muestra que en los últimos años los hogares se fueron convirtiendo de un refugio donde la gente quiere vivir varios años a una inversión de empresas que tienen muchísimo dinero. Las empresas inmobiliarias han entrado y han reformado completamente el mercado de las viviendas, comprando masivamente hogares y haciendo que los precios subieran en los últimos años como vimos antes. Pero justamente el problema de las empresas inmobiliarias es que cuando las cosas van bien, los precios suben más rápido porque justamente las inmobiliarias compran. Pero cuando las cosas van mal, las empresas inmobiliarias se apuran a salir y los precios se derrumban. Los inversores profesionales, a diferencia de las personas comunes, invierten y retiran sus inversiones apenas ven señales positivas o negativas del mercado. Y por eso generan grandes movimientos en los precios. Veamos esto con el ejemplo de la bolsa. El Nasdaq, que es un indicador que mide el precio promedio de las acciones de empresas de tecnología en Estados Unidos, desde la última crisis en 2008 creció un poco más de 1.600% por las compras de los inversores. Eso significa que si tú hubieras invertido 1.000 dólares después de la crisis, en el pico máximo de 2020 hubieras tenido algo más de 16.000 dólares. Pero en 2002 comenzó la crisis en la bolsa y tan solo en unos meses se perdió casi el 38% de todo lo que se había ganado. O sea, que de los 16.000 dólares, hoy tendrías unos 6.000 dólares menos. Es decir, frente a una crisis los inversores profesionales son los primeros en salir corriendo. Y lo mismo estamos viendo hoy con las propiedades. Las empresas inmobiliarias se están yendo rápidamente del mercado inmobiliario. Están dejando de comprar propiedades y haciendo que caigan los precios por una caída en la demanda. Según un informe de Redfin, a mediados de 2021, las empresas inmobiliarias habían comprado un 141% más de viviendas que en el mismo periodo del año anterior. Y ese crecimiento fue disminuyendo hasta llegar al tercer trimestre de 2022, donde las compras fueron de un 30% menos que en el tercer trimestre de 2021. Y nuevamente, este es un promedio para Estados Unidos, ya que en las ciudades donde los negocios inmobiliarios son mayores, las caídas fueron aún más fuertes. Por ejemplo, en Atlanta, donde habíamos visto que las empresas inmobiliarias tenían aún más participación, la caída fue del 42% y hay otras ciudades como Phoenix o Portland, donde las caídas llegaron a casi el 50%. Esto significa que las empresas inmobiliarias están entrando en pánico y con el peso que hoy tienen estas grandes inmobiliarias en el mercado de viviendas, Si todo sigue así, podríamos ver un serio desplome de los precios, ya que justamente el peso de las empresas inmobiliarias en el mercado es tan grande que los precios básicamente dependen de lo que hagan ellos. Veamos un ejemplo del poder que pueden tener estas inmobiliarias analizando una de las empresas inmobiliarias más grandes de Estados Unidos llamada Open Door. Esta empresa tiene una gran tecnología que le permite identificar casas a precios muy bajos para comprarlas y luego revenderlas semanas después a un precio más alto. Esta tecnología es tan buena que le ha permitido a Open Door crecer a tal punto que por sí solo representa el 9% de todas las viviendas en venta en Phoenix. Esto significa que tienen un gran poder para definir los precios de las propiedades de esa ciudad y todo ese poder no tiene ningún control ya que el gobierno no controla cuántas propiedades compran ni tampoco impide que manipulen los precios de las viviendas como sí pasa, por ejemplo, en la bolsa. En la bolsa cuando compras más del 5% de las acciones de una empresa tienes que presentar un informe ante la SEC, que es una institución del gobierno que regula las actividades en la bolsa para evitar que las empresas hagan cosas ilegales, como mentirle a los inversores acerca de la situación de la empresa y seguir varias reglas para evitar que manipulen los precios de las acciones para sacar una ventaja. Esto es porque si tú tienes el 5% de una empresa, podrías manipular el precio de su acción comprando o vendiendo, y así sacando una ventaja frente a otros inversores. Pero en el mercado inmobiliario no existe esa regulación y estas grandes empresas inmobiliarias son libres de manipular el mercado como quieran. Debido a la gran fuerza compradora de Opendoor, el precio promedio de una vivienda en Phoenix creció de 275.000 dólares en enero de 2020 a 475.000 dólares a mediados de 2022. Es decir, un 70% de aumento en un poco más de dos años. Y Opendoor es solo una empresa. Es decir, hay otras empresas igual de grandes que desde la crisis de 2008 han estado comprando propiedades en distintas ciudades de Estados Unidos, haciendo que los precios suban y suban. De hecho, el precio promedio de una vivienda en Estados Unidos subió de casi 150.000 dólares en 2012 a casi 420.000 dólares a principios de 2022. Prácticamente se triplicaron los precios. Entonces, si los precios han subido tanto, ¿cómo es que ahora el mercado inmobiliario está al borde del colapso total? Bueno, como dijimos antes, el mercado de las viviendas ha cambiado desde la última crisis inmobiliaria del año 2008. Hoy en día, las empresas inmobiliarias son una fuerza importante en los mercados inmobiliarios y por más que esas empresas con su tecnología crean que pueden predecir los precios y seguir sacando grandes ganancias, esto podría no ser así a partir de ahora. Las empresas inmobiliarias están tan confundidas como todos los demás y su tecnología no es capaz de ayudarlas a tomar decisiones en este momento. Esto es porque su tecnología está programada con datos que solo analizan los periodos posteriores a la crisis de 2008 y este periodo ha sido de mucho crecimiento para las personas en Estados Unidos, salvo por el periodo de la pandemia. Durante todo este tiempo, el desempleo ha ido siempre bajando, más allá del pico de la pandemia, lo que permitió a más personas tener dinero para poder comprar casas. Además, las tasas de interés para los créditos hipotecarios fueron bajando hasta inicios de 2022. La tasa de interés es el dinero adicional que una persona debe devolverle al banco por sacar un crédito. Entonces, si yo saco un crédito por 100.000 dólares y la tasa es del 5%, debo devolver al banco 5.000 dólares en intereses. Por eso, cuanto más baja es la tasa de interés, más bajas serán las cuotas de los créditos hipotecarios, permitiendo que más personas puedan sacar créditos y comprar casas. Y como podemos ver en el gráfico, desde la crisis de 2008 y hasta comienzos de 2022, la tasa fue bajando, lo que hizo que más personas pudieran sacar créditos para comprar sus casas. Y finalmente, como ya vimos, por todo esto los precios de las viviendas subieron casi en forma continua. Por eso, la tecnología que estas grandes empresas tienen para calcular cuándo, dónde y a qué precio comprar una casa en este momento no sirve, ya que el sistema ignora problemas que el mercado inmobiliario no había enfrentado hasta ahora, como por ejemplo, una tasa de interés alta para los créditos hipotecarios, como vemos a partir de 2022. Ahora, empresas como Opendoor están recibiendo una dura lección de realidad, ya que los precios de las viviendas están cayendo cada mes y por eso ya no pueden hacer su negocio de comprar a un precio bajo y vender a un precio más alto. A principios de mes, el máximo directivo de Redfin reveló su preocupación por el mercado de las viviendas, diciendo que creen que el mercado de la vivienda podría empeorar, y que no habían visto que las ventas de viviendas en los Estados Unidos cayeran por debajo de los 4 millones de unidades al año en décadas. La verdad sobre Opendoor, Redfin y todas las otras grandes empresas del mercado inmobiliario es que están entrando en pánico y deshaciéndose de las casas que compraron lo más rápido posible, ya que el mercado completo se está achicando. La cantidad de permisos de construcción cayó un 17%, lo que significa que se está construyendo menos, y las ventas de viviendas usadas han bajado casi un 24% con respecto al año pasado. Y otro dato para demostrar que estas empresas se están achicando, al mismo tiempo que se intentan deshacer de las viviendas antes de que sigan cayendo los precios, tiene que ver con los despidos. Redfin despidió al 27% de su personal desde abril. Silo Group, otra gran empresa del mercado inmobiliario, redujo su fuerza laboral un 25%. Y Opendoor despidió al 18% de su fuerza laboral en 2022, después de reportar una pérdida de casi 1.000 millones de dólares en el tercer trimestre. Y si miramos los precios de sus acciones, veremos que los inversores de la bolsa están vendiendo las acciones de estas empresas tan rápido que los precios de las mismas se están desplomando. La acción de Redfin cayó un 95% desde su pico máximo en 2021. Por otro lado, la acción de Opendoor cayó un 97% desde 2021. Y finalmente, la acción de Silo Group cayó casi un 83% desde 2021. Es decir, si tú hubieras comprado acciones de estas empresas en el pico de sus precios en 2021 cuando se vendían un montón de pisos, hoy prácticamente no tendrías nada, ya que las empresas perdieron casi todo su valor debido a que los inversores vendieron sus acciones, viendo las primeras señales de que el mercado inmobiliario podría derrumbarse. De hecho, a causa de estas caídas, estas empresas están cambiando su forma de ver los negocios. La competencia entre ellos ahora no se trata de quién puede comprar más casas para aumentar las ganancias con su venta a precios inflados como en sus épocas de gloria, sino que ahora todo se trata de quién puede sobrevivir y vender las casas que tienen lo más rápido posible. Es que el mercado nunca había pasado por algo así, porque en las anteriores crisis inmobiliarias, como fue la del 2008 donde las viviendas bajaron de precio entre los años 2007 y 2009, no había el nivel de participación de grandes empresas como hay ahora, ni todas deshaciéndose de sus viviendas al mismo tiempo. Algunos piensan que el gran crecimiento que hubo después de la pandemia fue porque hubo una nueva hora de personas formando nuevos hogares. Muchas personas que vivían con sus padres o compañeros de cuarto durante el encierro se fueron a vivir solos, y eso generó una gran demanda. Pero esa demanda se terminó y la crisis económica que vive Estados Unidos está generando esta fuerte caída. Además, si combinamos la crisis económica con las altas tasas de interés que vimos antes, se está creando un escenario nunca antes visto en el mercado inmobiliario. En octubre de este año, las ventas de viviendas cayeron un 37% contra el mismo mes del año pasado, lo que representa un nuevo récord histórico en la caída de un año a otro. Y si miramos el gráfico, esta caída se está pareciendo bastante a la que vimos en 2008, solo que peor. El problema en el 2008 fue que, gracias a que las tasas de interés de los créditos hipotecarios eran muy bajas, miles y miles de personas sacaron créditos hipotecarios y compraron sus casas. Pero esas tasas en un momento empezaron a subir y eso hizo que muchas personas no pudieran pagar sus créditos y los bancos les quitaran las casas. Y cuando todos los bancos salieron a vender todas esas casas que les habían quitado a la gente por no pagar, los precios se desplomaron. Ahora el problema no son solo los créditos cuyas tasas están aumentando, por lo que cada vez menos gente pide dinero para comprar casas, sino algo que podría ser mucho peor, una especie de tormenta perfecta. Por un lado tenemos la economía americana, que está en caída, y se dirige a una recesión a mediados de 2023, según la mayoría de los economistas. Aclarar que una recesión es cuando en un país las personas empiezan a consumir menos porque tienen menos dinero, y por eso las empresas deciden fabricar menos productos. Esto hace que las empresas despidan personas, lo que genera que la gente consuma aún menos, y se desarrolle un ciclo donde aumenta el desempleo y cae el consumo y la producción. Si la economía de Estados Unidos entrase en recesión en 2023, entonces las personas tendrían menos dinero para comprar sus casas, e incluso podrían perder las casas que tienen si no son capaces de pagar sus créditos, como en 2008. Por otro lado, como vimos antes, las tasas de interés están subiendo, lo que hace que sea más difícil para las personas sacar un préstamo hipotecario, y eso también hace que baje la demanda. Y finalmente tenemos a las empresas inmobiliarias tratando de vender lo más rápido posible sus casas, lo que también hace que bajen los precios de las viviendas. Pero si la situación es tan mala, ¿por qué los precios siguen siendo altos en comparación con los últimos años como vimos en el primer gráfico? Esto es porque el mercado inmobiliario tarda más en reaccionar, a diferencia de las acciones cuyos precios se derrumban rápidamente. Es decir, el mercado inmobiliario rara vez cae por un precipicio. De hecho, en la crisis de 2008, tomó dos años el proceso de caída de los precios desde 2007, cuando las primeras personas empezaron a tener problemas para pagar sus créditos, y se vieron las primeras señales de que el mercado inmobiliario iba a caer, hasta llegar al mínimo en 2009. Y nuevamente, eso es un promedio. Si miramos alguna de esas ciudades con un rápido crecimiento del mercado inmobiliario como Phoenix, por ejemplo, la última vez que hubo un desplome de los precios de las tasas se tardó años en tocar fondo. Si echamos un vistazo a los valores de las viviendas durante esa época, podemos ver en este gráfico que alcanzaron su punto máximo en el cuarto trimestre de 2006. Luego se daría la crisis de 2008 marcada con la zona gris, y después de ese pico cayeron durante unos cuatro años y medio antes de que finalmente tocara fondo en el 2011. Si tú hubieses sido el comprador más desafortunado del mundo y comprabas una casa en el invierno de 2006, no habrías visto recuperar tu dinero hasta el verano de 2019, trece años de espera. Y eso demuestra que las cosas en el mundo inmobiliario se mueven muy, muy lentamente. El daño tarda años en desarrollarse hasta llegar al punto mínimo y la recuperación suele ser incluso más larga. Ahora que entendemos esto, hay otro factor importante que empeorará aún más la calidad del mercado inmobiliario y tiene que ver con que aparezcan inversiones más atractivas. Los inversionistas siempre intentan calcular la tasa de retorno que van a tener para determinar cuánto dinero pueden ganar cada año según su inversión. La tasa de retorno es el porcentaje de ganancia esperado sobre la inversión. Por ejemplo, si la tasa de retorno es del 10% y la inversión fue de 10.000 dólares, la ganancia es de 1.000 dólares. En este momento, las tasas de retorno promedian entre el 4% y el 10% para el mercado inmobiliario. Pero los inversores no solo miran esa tasa, sino que también miran el riesgo que están corriendo al hacer una inversión. Por ejemplo, si un inversor decide poner su dinero en una cuenta bancaria y que le pague una ganancia fija, eso va a ser menos arriesgado que si decide comprar acciones, porque el banco le promete una determinada ganancia mientras que las ganancias de las acciones son variables y dependen de cómo se mueven los precios. Pero por otro lado, las acciones pueden darle una mayor ganancia. Es decir, cuanto más riesgo hay, mayor puede ser la ganancia, aunque también mayores pueden ser las pérdidas si la inversión sale mal. Y por más que las inversiones en el mercado inmobiliario no tienen tanto riesgo, porque los precios de las viviendas se mueven lentamente como vimos antes, hay otras inversiones que son de menor riesgo. Entonces, ¿qué pasaría si una inversión de menor riesgo le brinda a un inversor una tasa de retorno mayor que otra de mayor riesgo? Veamos esto con un ejemplo. Supongamos que una persona tiene que decidir entre dos inversiones. Una que le paga una tasa de retorno del 10% con un riesgo alto y otra que le paga una tasa de retorno del 15% con un riesgo bajo. Claramente, el inversor elegirá la del 15% de tasa de retorno y bajo riesgo, porque arriesgando menos está obteniendo una ganancia más alta. Y ahora hay un competidor que podría ganarle a los bienes raíces en esa relación entre riesgo y tasa de retorno. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Los bonos del Tesoro son el instrumento que el gobierno de Estados Unidos usa para pedirle dinero prestado a los inversores en la bolsa. Y quien dice cuánto será la ganancia que el gobierno le pagará a los inversores por prestarles dinero es la Reserva Federal, a través de la tasa de interés. Sí, esa tasa que te cobra el banco por pedir un crédito. Por ejemplo, si un inversor compra un bono del Tesoro por 1.000 dólares y la tasa de interés es del 5%, ese inversor se llevará 50 dólares de ganancia. Y al mismo tiempo, si vas a un banco y pides un crédito de 1.000 dólares, como la tasa está al 5%, el banco te pedirá que además de los 1.000 dólares, le devuelvas el 5% de esos 1.000 dólares, que son 50 dólares. Y justamente la Reserva Federal está subiendo las tasas de interés desde marzo de 2022, cuando estaban en 0,25% a 4,5% después de la última subida de tasas hace unos días atrás. Esto significa que la tasa de interés de los bonos del Tesoro está empezando a superar a las tasas de retorno del mercado inmobiliario, que como vimos antes, están entre el 4 y el 10%. Y el problema para el mercado de las viviendas es que los bonos del Tesoro son mucho menos arriesgados, porque la probabilidad de que el gobierno de Estados Unidos no devuelva el dinero que pidió prestado es realmente muy baja. Por eso, lo más probable es que si la tasa del bono del Tesoro sigue subiendo, estas grandes empresas empezarán a poner su dinero en esos bonos del Tesoro en vez de invertirlo en el mercado inmobiliario, lo que haría que la crisis sea aún más profunda. De hecho, Reuters, una empresa especializada en brindar datos sobre la bolsa y la economía, cree que la tasa podría llegar al 5% en 2023. Entonces, si la tasa sigue subiendo, se seguirá yendo el dinero del mercado inmobiliario, especialmente por parte de las empresas inmobiliarias, hacia los fondos del Tesoro de Estados Unidos. Ganar dinero en el mercado inmobiliario cuando los precios están bajando es casi imposible, ya que justamente el negocio inmobiliario se basa en comprar casas baratas para luego venderlas más caras. Y si ahora el mercado comienza un largo periodo de precios cayendo que podría durar años, como vimos en el ejemplo de Phoenix, las empresas del mercado inmobiliario se seguirán yendo hacia otras inversiones y los precios seguirán cayendo. Este escenario de tormenta perfecta es la razón por la que ya estamos viendo a las empresas inmobiliarias vender desesperadamente sus propiedades y por qué los precios de las viviendas han comenzado a caer de una manera que no habíamos visto desde 2008. Esperamos que te haya gustado el vídeo. Si es así, nos ayudaría muchísimo que nos dejases un comentario, ya que la red neuronal de YouTube esto lo valora muchísimo y así recomienda nuestros vídeos a más gente. Le dieses a like y actives la campanita para que te llegue una notificación cuando subamos nuestro próximo vídeo. Así que nos vemos en él. Un saludo. Un saludo. Un saludo.